Entonces, tenemos a Imar, que nos viene con los Ilienses, y enfrente vamos a tener a Nun, que nos viene con Tarquinia. ¿Quién quieres presentar? Valen. Pues no lo sé, me gustan los dos, Goti. Así que el que tú no quieras. Están guapos los dos, eh, la verdad, pues el... Mira, pues yo presentaré al que tú quieras. Qué modesto. Pues, no sé, mira, voy a presentar a los Ilienses. Venga, venga, pues, están, por cierto, todos escondidos, eh. Todos, todos ocultos, como podéis ver ahí. Todos, 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 como podemos ver, tienen el logo del ojo oculto. Sí, 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 es como, vamos, como el clan Hattori en Shogun 2, ¿no? Aquí Tarquinia no ve nada, básicamente. Qué fuerte, o sea, es que eso es una movida, eh. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos ha sacado los Ilienses de Imar. Vamos a ver, nos ha puesto una primera línea de proyectil. Por cierto, tengo que decir que la distribución muy, muy extendida, muy alargada. Sí, sí. Y tenemos al frente de proyectil, tres, cuatro unidades de honderos tardos, ¿no es? Efectivamente. Eso es. Eh, detrás ya tiene, vamos, ha puesto toda una línea central detrás de los proyectiles de infantería, compuesta por una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, o sea, el máximo permitido, de corredores pesados neurágicos, ¿no? Creo que te fijes con qué atacan esas unidades. Sí, eso es lo que vi, llevan como una especie de puño gladiador, ¿no? Es un puño así, eh, no sé. Dentado, sí. Muy guapo. ¿Sabes a quién le he visto ese arma antes? A Conan, en la primera película de Conan. Ah, sí. Creo que llevaba esa, o por menos similar, y en lugar de como disco dentado, llevaba como una hoja en el centro. Pero de un estilo así, o sea, es como un guantelete. La verdad es que es curioso. Luego vemos que detrás tiene, en el centro, al general, con Ginette Sherden, detrás, a la derecha, perdón, otra unidad de Ginette Sherden, y a la izquierda del todo, un poco alejado, otra unidad, un total de tres. Y en el flanco izquierdo nos ha puesto tres unidades de corredores neurágicos. Y ya es infantería muy, muy ligera. Y a ver qué pasa. Sí, sí, por los flancos, eh. Muy ligera, pero creo que los corredores, pues también atacan con ese famoso puño, ¿vale? Vienen todos a puño, ¿eh? Aquí viene el neurágico a puño. Esto me va a gustar, esto me va a gustar. No sé en qué momento pensaron que ese arma sería mejor. No lo sé, pero vamos. No les voy a criticar yo, ¿sabes? Por lo menos llevan un escudo. O sea, tonto es un suelto. Eso sí, eso es verdad. Bueno, pues vamos a ver Tarquinia y nos ha sacado una primera línea de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis unidades de honderos etruscos. Luego vamos a tener una gran línea de infantería empezando por la izquierda. Vamos a tener un total de seis guardias. ¡Oh! Ya tenemos una tarjetita. ¡Uh! Es verdad, se ha pasado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y... ¡Ah, no! Son seis y una infantería con hacha. Vale, vale. Pues nada, tenemos entonces seis de guardia urbana etrusca. La última a la derecha, efectivamente, es una infantería con hacha etrusca. No es la guardia. Y en medio vamos a tener el general con opritas pesados etruscos. A los flancos de esa línea vamos a tener lanceros ligeros etruscos en el flanco izquierdo. Una unidad en el flanco derecho. Otra unidad de lanceros ligeros etruscos. Y ya pasaríamos a la caballería. En el flanco derecho tenemos dos unidades de caballería etrusca. Y en el flanco izquierdo otras dos de caballería etrusca. Un total de cuatro. Y este sería el ejército etrusco que nos viene con una gran front line. Bastante proyectil. ¿Qué pasa? ¿Cómo usas el proyectil si no ves a tu enemigo? Ahí está la cosa. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Entonces, efectivamente, vamos a ver. Oye, tengo que decir que me encantan los soplitas pesados etruscos. Sí, los cascos y tal están muy, muy bien. Guau, pero es que no solamente tiene ese típico yelmo de estilo corintio que puedes ver ahí. Es que hay uno que tiene una máscara completa que es espectacular. Es espectacular. Muy bien, pues dale. ¿Estás listo? Sí. Pues... Ya. Pensaba que no le ibas a decir. Y digo, ¿a qué espera? Bueno, avanza el etrusco. No le queda otra. De todas maneras, no ve nada. Pero se le va a echar encima el neurágico que ni se va a enterar. Yo tengo curiosidad por ver qué pasa porque son cuatro minutos y medio. Y va a ser muy rápido, va a ser muy rápido. ¿Qué va a pasar? Está avanzando. Uno está viendo lo que hace. Se ha parado. Efectivamente. Aquí, Tarquinia no está viendo. Va a enviar ahí gente, creo, en el bosquecillo. Debe estar pensando. ¿A dónde tiro? ¿A dónde tiro? Yo lo que quiero ver es hasta cuán cerca tienen que llegar para verlos. Yo imagino que será hasta que el proyectil le alcance, ¿no? ¿Dónde me pondría? Efectivamente, si yo fuese iliense, ¿qué haría? ¿Qué estaría ahí? Pero es que lo peor, lo está viendo el iliense, todos sus movimientos. Que está llevando gente aquí, aislando y tal. Y él no ve nada. Y aún está muy cerca. Ah, ya ve, ya ve, ya ve. Ya ha visto un flanco. Sí, sí, sí. ¿Ha visto un flanco aquí? Ah, el flanco, sí, lo ha visto. Lo ha visto. Y ya está. Ya ve ahí un hondero también. Ya, el factor sorpresa se ha roto un poco. Hombre, pues no sé yo. Porque ahora ya lanza todo, ¿eh? Ya lanza todo. Bueno, aún tiene unidades ocultas, ¿eh? Que no me creo, ¿vale? Es que quede menos de tres minutos. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué va a pasar? A ver. Flanco izquierdo parece que va a hacer una carga del iliense, ¿eh? A lo bestia. Y en el centro, y en el centro, y en el centro Uy, ahí manda la infantería atrusca Madre mía, todo va a ser bien Están ahí, sí, sí, ya está, ya está el choque Pero mira que raro el choque, eh Que no se encaran, no se encaran exactamente Es todo en diagonal Y vamos a ver que tal Como va el combate, ya tenemos el Duelo de proyectiles La caballería que se activa por el otro lado Contra la caballería de Etrusca, aquí por el flanco Derecho, uff, se está montando También, madre mía, los neurágicos Están chetados Uh, uh, uh Sí, sí, aquí la guardia etrusca, eh Está teniendo dificultades Madre mía Contra el puño iliense Ahí va, ahí va Sí, sí, caga Le ha comido el flanco, le ha comido el flanco Izquierdo, le ha comido, sí, sí, va por el Proyectil, le está comiendo toda la Frontline Impresionante aquí el iliense Eh, está todo el combate Concentrado aquí en la derecha Tenemos, eh, los flanjeros Etruscos Con dos guardias Me parece, efectivamente Tenemos el general También luchando Uff Y, uh, esa caería etrusca Que viene a apoyar ahí detrás Eso sí Está perdiendo todo, todo, todo Ese lado Uh, tenemos la caería etrusca, eh Que va por los honderos Sardos Sí, sí, se le ha colado justo en medio El flanco izquierdo, sin embargo, lo está conservando bien, eh Está pudiendo rechazar el ataque Se retira una unidad de neurágicos Otra está cayendo Pero, uff Esto, esto está complicado, eh Madre mía, se ha ido todo Ha sido arrollador, eh, Valen Ha sido arrollador Con parte de los hilienses, eh Se deberá que los neurágicos son muy bestias No es que le ha pillado en la carga en diagonal Y por eso le ha reventado No lo sé Si ha sido ese, ese efecto diagonal Que le, le ha ayudado Pero, sí, sí Ahora puede traería a todo el mundo A su flanco derecho El hiliense Y, eh, ya Si ha caído o no Pero está a puntico de caer, eh El general ahí, Etrusco Nos queda menos de 30 segundos Y, efectivamente, Valen La batalla ha sido corta Ha sido muy corta, muy corta Ha sido corta Sí, sí, sí Impresionante aquí los hilienses, eh Impresionante Eh, la vimos las dos primeras veces Perdió en la liga Eh, luego Vimos la batalla de Agus En la que se dividió en dos Y rodeó a quinto Y muy buena Y esta es la segunda victoria, eh Por parte de los hilienses Impresionante Como le ha aniquilado Esa front line La verdad En qué momento Un guantelete Es más poderoso Impresionante Impresionante Los guanteletes, eh Tenemos victoria ajustada Para los hilienses Justamente Eh, Imar Que nos ha desplegado 1980 y ha perdido 627 Y Nun Que ha desplegado 1980 y ha perdido 1473 Cabe destacar De los hilienses Tenemos la caballería Serden 173 y 203 Luego tenemos Los corredores Nurágicos A 106 Luego tenemos Los corredores Nurágicos Pesados A 156 152 147 132 El puño Ha sido muy efectivo La verdad Tenemos Tarquinia En frente Tenemos al general Con 91 Y luego Vamos a tener Una guardia Urbana Etrusca A 155 Y es la única Así que cabe Por destacar Porque todos los demás Han caído Rápidamente Muy rápidamente Impresionante Aquí el ejército De los nurágicos Dale Me ha impresionado Me ha impresionado Cuando he visto El tiempo Decía No me cuadra Alguien habrá abandonado O algo Y no No, no, no Si es que se ha acabado La batalla Ha sido un choque Brutal Por parte De los puños Nurágicos De verdad Muy buena batalla Sí Me ha gustado mucho Sí Puesta pero intensa Sí Muy muy intensa La verdad Vamos a tener pues Una victoria Ajustada Para Imar